qué tal amigas amigos cómo estáis espero que bien y sobre todo muchísimas gracias por vuestra compañía hoy vamos a hacerle la los honores pero los honores en segundas partes dado que ya existe un vídeo probando ubuntu 24 04 lts pero la versión beta con ya solventando unos problemillas que nos hemos encontrado pero que esta vez vamos a arrancar ya el ubuntu 24 04 ya versión lts normal ya no es meta ya es la versión al uso lo primero que ha salido y os advierto que ha sido instalada por el método de actualización propia o sea no he borrado y me descargado la versión nueva sino que he dejado que se actualice esta versión normal sobre la meta dado que esta implementación ya la lleva vivo total para hacer pruebas no me hace falta tampoco perder más tiempo y sin más dilación vamos a pasar ya a lo que sería el arranque dado que tengo montada otra vez aquí la slim book como podéis ver aquí la tengo preparado de momento no le llega no le llega vídeo digamos del pc de pruebas porque el pc de pruebas está apagado así que amigas amigos os espero después de esta entradilla después de este prólogo para hacerle como decía los honores a ubuntu 24 04 lts bien amigas amigos pues nada solamente solamente queda pasarnos a la escena que ya tengo tengo titulada slim book y aprieto yo desaparezco y ahora arrancó el pc de pruebas el gilet packard viejo gilet packard aquí veis el arranque aquí podíamos entrar en la uef y bios y aquí tenemos el triplex boot aquí abajo linux min sigue mi min 21.3 virginia con el viejo pulse audio está en reserva hace tiempo que no lo utilizo no he tenido necesidad pero va bien tener esta distro aquí en dique seco en reserva en espera como zorin es el que lleva la voz cantante pues ya veis que en el arranque está el primero y aquí sí efectivamente hubo tuve que hacer una reinstalación de zorin y por eso zorin ya lleva la voz cantante aquí veréis que pone a un ubuntu novel nambat pero no es la rama de desarrollo como nos pone aquí por modo de que zorin no me he metido dentro y por lo tanto no hemos actualizado el grupo pues aún lo sigue detectando los que lo siga detectando es lo que hay grabado de antaño como development branch por lo tanto vamos a ver que averiguar qué versión tenemos aunque os aseguro que hice la reinstalación en caliente o sea actualizándose en sí mismo forzando la instalación a la ya la rama estable que tenemos de ubuntu aquí tenemos ya la pantalla de arranque falta poquito ya para que veamos funcionar nuestro ubuntu 24 04 lts a través de su propio obs como vemos aquí aquí está no he tocado nada pero ya digo no vamos a seguir capturando por aquí me voy a pasar enteramente dado que tenemos que probar si ha habido algún estropicio en el audio ya vimos que lo pudimos solventar en vídeos anteriores y no me enrollo más cambio de escena bueno pues por aquí estamos aquí veis que tengo uno de los fondos de pantalla genéricos que desde la versión beta hasta la versión definitiva que tengo instalada ahora no creo que hayan variado mucho a ver lo primero que voy a hacer y ahora es difuminar me para no molestar y vamos a ver que tenemos más por aquí efectivamente sigo teniendo el que creo que había por defecto en el primer vídeo que hice con la beta de ubuntu 24 04 y aquí están las coronitas para mí no son muy agraciadas estos fondos de pantalla pero vamos tampoco tampoco nos sorprende a ver qué tenemos por aquí sí cuando de pantalla un poquito raro pero tampoco es que desagrade está está bien bien logrado pero en fin no hemos venido a hablar de fondos de pantallas si no hemos venido a hablar de mi libro como decía aquel y por ejemplo ya que estamos aquí pues nos vamos a sistema acerca de detalles del sistema por información de hardware seguimos en el viejo hiblet packard elite desco 800 g2 s ff al que cierta cantidad de años nos contempla poco ha cambiado por aquí seguimos en una versión white land como podéis ver verificación del núcleo como pone aquí es pues en 6.8 punto cero guión 31 genérico ni siquiera voy a tontear aquí con un real time no vale la pena y por aquí pues no sé no sé qué más enseñaros por sonido que es la parte que a mí me concierne como veis estoy con la vieja audio box 22 vsl la vieja personas y aquí pues sigo con el micrófono at 2020 usb y como tal yo al menos este micrófono no sé si a los que tengáis micrófonos usb os pasa lo mismo pero nunca lo puedo poner al 100% porque tiene una ganancia tremenda y me distorsionaría mucho los vídeos si antes no procuro ajustarlo en origen dicho sea de paso aquí lo que me molesta es que si mueves este cursor no te dice exactamente si estás a un 80% un 70% un 79% y un largo etcétera aquí vemos el poquito meter que hay por aquí veis si hablo se media un poquito donde te rodeo por el cursor lo que sí que me ha chocado después de actualizarse ahora que lo veo es que me quedó con la sobreamplificación activada tuve que quitar rápido esto y en fin aquí lo que sería en la parte de audio genérica de lo que sería Ubuntu como nos tiene acostumbrados en su configuración pues poco tenemos que ver por aquí excepto que ahora sale de otra manera más redondito lo de probar los altavoces y vamos a ver si por aquí ya que lo lógico es que tuviéramos ya audio de escritorio directo hacia OBS front right front left bien al menos por auriculares y no creo que los tengan del revés lo oigo todo perfectamente en su sitio y ahora sí ahora nos podemos ir a monitores y aquí pues nada en el número uno veis un HJW23 esto de hecho no deja de ser un Philips igual que este lo único que aquí está alimentado mejor dicho la señal de vídeo viene del viejo VGA a través de un conversor hacia HDMI y ahora por lo tanto el sistema lo detecta así como HJW23 pulgadas y es mentira porque esto es un viejo monitor que no llega a las 21 pulgadas el que sí que tiene 23 pulgadas es este de aquí como bien dice que es el Philips Consumer Electronics Company los dos son Philips lo único que este es bastante más pequeñito y como podemos ver aquí el número dos es el que tenemos digamos como como el genérico el espacio de trabajo además lo estáis viendo aquí todo el doc etcétera etcétera en apariencia ya que estamos bueno ya hemos visto ya hemos visto lo de fondo de pantalla en escritorio de Ubuntu pues nada directamente por aquí lo hemos puesto el doc abajo aquí estamos mostrando la carpeta personal en el en el escritorio que ahora lo estamos lo estamos tapando por aquí poco vamos a hacer vamos a abrir una terminal vamos a hacer un neo fech aunque ya esté descontinuado como sabemos por los últimos vídeos informaciones del compañero yoyo y muy rápidamente aquí nos corrobora que estamos en una versión ya LTS normal y corriente ya la la oficial ya no es beta ya no es rama de desarrollo y por aquí pues que tenemos 13 snaps que tenemos 2300 aproximadamente de lo que sería ocupación de la memoria de casi 24 no hay problema por eso y poco vamos a ver aquí ya ya que estoy vamos a ver por aquí como tenemos el tema del panel de apps y vamos a arrancar el monitor del sistema no más que nada por algo que a mí me pica mucho la curiosidad y es que han puesto una cuarta rejilla con lectura y escritura del disco y aquí vemos que el disco pues de tanto en tanto tiene como una ver veis que está escribiendo aquí me creó un intercambio de 8,6 gigabytes más que nada porque tampoco me mate mucho al momento de instalar este ubuntu creo que le dije instálate en esta en este volumen a tu libre albedrío y no me marees mucho que lo único que quiero es probarte y aquí como vemos un consumo que me marca casi un 60 por ciento cuando aquí tenemos obs que dice que se aproxima a un 50 por ciento como podéis ver aquí cosa que me sigue chocando salida grabación y es que lo tengo por la gráfica por fmp va aquí h 264 esta antigua gráfica integrada hd graphics 530 y no me atrevo a probar los nuevos codificadores para intel más modernos ya lo probaremos más adelante ahora tampoco puedo cambiar nada no se deja como podéis ver aquí porque estoy grabando y además a 60 frames por segundo lo cual no está nada mal pero en fin no entiendo como otras distros y basadas en ubuntu antiguas me refiero a la 22.04 me consumen muchísimo menos por cpu cuando mismamente estoy grabando por la gpu y aquí pues de momento creo que poco más podemos mostrar yo aquí en prácticamente ya veis no ordenado nada si fuese una distromía basada en genome esto lo tendríais todo encarpetado perfectamente no me gusta tener iconos sueltos dado que los iconos de más uso me gusta tenerlos en el doc que para eso está que más podemos ver por aquí esto ya digo es lo que estaba genérico y lo que se ha ido añadiendo a posteriori pues lo encontraréis al picado por aquí un gestor de extensiones me gusta tener extensiones y ya veis que no he hecho nada pero podríamos haber descargado aquí un montón de extensiones como sería el blur como sería que las ventanas se te incineren o hagan chispitas también tiene como no la extensión para poner las ventanas en gelatina cosas que no vienen al caso dado que no voy a personalizar algo que no voy a tener aquí como distro de digamos de producción que más tenemos por aquí como decíamos el qpw graph que ya lo voy a ir arrancando y así vemos pues una cosa muy interesante y es que a pesar que yo aquí ya lo sabéis que os lo dije en el vídeo anterior le he metido todo el entorno de kx estudio para audio por lo menos hay guayera aquí sí que está gobernando él porque no aparece para nada ni un digamos un pulse audio jack sing o jack source no aparecen no deberían aparecer si aparecen y están conjuntos con paywire ya vimos en alguna otra distro que tampoco es que nos vayan a molestar ahora no apagaré aunque le piquemos aquí arriba al aspa de apagar ya veréis que se nos pasa aquí veis una ahí que pronto desaparecerá este icono quiere decir que queda en segundo plano arrancado el qpw graph veis ya desaparecido nada más queda aquí una ligera mancha que casi no se ve no sé por qué no me crea icono así como bs ya lo tenemos funcionando y queda en segundo plano aunque lo tengo en el monitor de la derecha pues sí que se ve su icono esto aquí sí que tenemos el indicator cpu frec el viejo indicator cpu frec como ya os he comentado en más de un vídeo no se actualiza desde el 2013 si no recuerdo mal pero ahí está quiere decir que si ahora nos vamos aquí a sonido y vídeo aquí podéis comprobar que sí que tengo instalado todo el entorno kx estudio porque porque está aquí toda su parafarnalia incluso el qi jack ptl y por lo tanto pues si arrancamos vamos allá a cadens aquí nos dice que estamos en poverty safe lo podía haber hecho por el indicator cpu gref pero no voy a hacerlo por aquí y ponemos el cpu scaling governor y ahora fijaos lo que os comenté en el vídeo anterior dice que para cambiar el escalado de frecuencia ya en esta nueva versión de ubuntu 24.04 dice la directiva del sistema no le permite cambiar la escala de frecuencia de la cpu nada me lo veo con el login de siempre que tengo para entrar aquí y ahora sí que me ha cambiado ya a performance como podéis ver y aquí el indicator cpu gref pues ya lo tengo en rendimiento también lo que os decía de hecho aquí esto no sirve para nada como debe ser si está gobernando paywire y poca cosa más podemos sacar en claro como ya os he machacado en muchos vídeos de este cadens me dice que el kernel actual es el 6.8.0 genérico y por lo tanto me está diciendo cuidadín que no es un real time y si apago por aquí veis se me queda en la parte de arriba en el panel superior como arrancado en segundo plano y por aquí no lo vemos ya en la gui ni me ha ido a parar al monitor de reserva donde tengo ahora obs que resta hacer por aquí si restaría arrancar ardor pero antes dejadme enseñaros a través de synaptic aquí vuelve a pedir el logueo hay y aquí si no recuerdo mal esto lo tuve que marcar esto lo tuve que marcar también en fin siempre nos movemos en la horquilla entre 45 paquetito arriba paquetito abajo que no estaban marcados y que en principio pues ardor pues hacía de las suyas en este mismísimo audio de ubuntu 24 04 quedo pendiente de hacer un vídeo con una instalación limpia otra vez de un de un debian meternos en su paywire y ver realmente todo lo que está desmarcado en origen de paywire pero esto ya digo me emplazo y queda pendiente por qué porque quiero que lo veáis no de palabras sino también en imágenes realmente a qué paquetes me estoy refiriendo que son primordiales para que paywire siga gobernando el audio y no sea machacado por jack y ahora sí vamos ya al meollo y es arrancar aquí dejé una versión de las mías antiguas la 8.4 si ya tengo la 8.6 como pone aquí pero aquí ya estaba instalada 8.4 del vídeo anterior vamos a hacer la prueba inicial que como veis la tasa de muestros están 48 mil kilohercios no he editado el paywire.com para que no es mi distro de trabajo y aquí pues nada tenemos un ardor puro y duro instalado desde su script oficial no es de repositorios ni ni sé ni siquiera si está no lo he mirado en la tienda de software acerca de 8.4 copyright el señor paul davis esto que quede clarito ventana administrador de plugins pelado como viene de fábrica 45 lv2 para probar no hace falta nada que he hecho meterle el general midi sin que esto lo tenéis por aquí en la misma zona botón de la eso sí primero tenéis que haber metido un creado una pista midi ya sabéis cómo pues patch selector tenemos esto mismo podíamos cambiarlo por cualquier otro pero en fin vamos a dejar el que ya había que pone estéreo string fast y ya que estamos ya que estamos y lo hemos oído lo hemos oído todos que la captura de audio ha ido perfecta por lo tanto podemos convertir a quien le guste este ubuntu 24 04 también en una distro multimedia perfectamente viene más como habéis visto en todo el panel en el panel de apps que es una distro multipropósito pero repito podríamos convertirla en una distro multimedia si es este nuestro deseo el audio nos está funcionando perfectamente con ardor no me ha secuestrado nada vamos a ver por aquí el scupe graph como nos ha quedado y aquí lo veis aquí el micrófono AT2020 usb se va a micrófono auxiliar de obs y se va a la entrada de input de ardor de audio de ardor que podemos hacer con los otros si nos place pues ya cuando se te marca así en este color más azulado desconectar porque para qué queremos tener aquí un enrutamiento fantasma el micrófono que es este capture de si tuviera yo el micrófono anterior por la alimentación phantom lxlr pues aquí estaríamos también con sendos micrófonos con dos personas grabando a la vez ahora si quisiéramos pero como no hay micrófono pues puedo desenrutarlo perfectamente este loopback lo puedo dejar no me quita el sueño el micrófono de la stream cam pues por si acaso no se me mete no se me meta nada de la stream cam pues lo desconecto y ya está ya tenéis un ardor aquí perfectamente enrutado aquí con la parte midi también esto se ha enrutado el solo perfectamente como vemos tenemos una pista midi pues se crea automáticamente todos estos puentes y donde nos va el máster el metrómono que es eso que pone clic audio y el audio 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 auto 1 y 2 todo es 1 y 2 porque es estéreo pues al playback de mi audio box 22 vsl y con lo cual pues aquí ya podríamos decir que estamos perfectamente perfectamente estupendos no me sale otra expresión lo siento para hacer lo que queramos ya con nuestro ardor falta instalar muchas más cositas pero esto no es motivo de este vídeo aquí le decimos salir y es no como no hemos variado nada pues no se ha grabado nada ahora sí que ya puedo volver a aparecer por aquí estoy otra vez y nada concluyendo no puedo decir nada negativo es una distribución de ultimísima generación recién salida del horno con lo último de lo último en kernel en aplicaciones etcétera etcétera y volvemos a lo mismo es más un tema de usos y costumbres de gustos para utilizar una distro u otra adelante con ella para el que quiera usarla nada negativo en este aspecto ya veis que no voy a entrar a criticar tipos de paquetería ya sabemos a quién pertenece esta distro quien la ha creado que son los señores de canonical son los amos y ya sabemos que lo que es tipo comunidad pues pasan bastante no han creado un producto muy comercial también otro punto a su favor es que si activas el ubuntu pro vas a tener distro para un montonazo de años otra cosa a tener en cuenta para el personal que no le interese no le interese en tener sustos en según que actualizaciones o que se te acabe en un momento dado las actualizaciones de seguridad de lo que sea pues otro punto a su favor porque no no deja de ser un punto a su favor que piensen en estos detalles así que permitidme que lo deje aquí no tengo nada más que añadir está en la lista de las que que me han funcionado para mi propia mi propia digamos tesitura de audio ardor y poca cosa más así que no me enrollo más amigas amigos que lo paséis muy bien que tengáis muchísima salud y sobre todo muchísimas gracias por verme y por vuestra compañía y os emplazo al próximo vídeo hasta pronto y adiós y